Este 26 de octubre el pueblo merideño se concentró en la Plaza Bolívar de la Ciudad con la intención de manifestarse a favor de la Revolución Bolivariana ante la agenda golpista de la derecha, manteniéndose en pie de lucha y enfatizando que no permitirá que la derecha avance con sus intenciones desestabilizadoras. Pueblo empoderado, esto es lo que queremos que nosotros continúe. No es un tema de un gobierno que cambie cada cinco o seis años. Es un tema de que el pueblo llegó aquí y no se va a ir. Y la derecha lo tiene que entender. Nosotros miramos hacia adelante, afrontamos la adversidad y no nos quedamos de brazos cruzados esperando una respuesta, sino que la estamos fabricando. Sin embargo, mientras el pueblo se expresaba pacíficamente, marchistas opositores fuera de la ruta establecida para la movilización convocada en Mérida intentaron amedrantar al pueblo que se encontraba en las inmediaciones de la gobernación. Aquí está el pueblo chavista, rodilla en tierra, en la plaza Bolívar y en su gobernación. Temos la remetida de los grupos fascistas que han pretendido hablar de paz cuando nos han odiado por todos los blancos agrediendo a nuestra herida. En el niño disparando, tenemos varios compañeros heridos de bala, otros de piedra, y sabemos cómo sigue avanzando. Pero nosotros hemos dicho, nosotros estamos comprometidos con nuestro pueblo, nosotros estamos defendiendo del futuro de nuestra patria, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y aquí resistiremos. No cumplieron con su objetivo. El pueblo chavista en lucha se mantuvo firme a pesar de las circunstancias. La oposición no cree en el diálogo, sus argumentos son la violencia, pareciera que son unos estériles desde el punto de vista creativo, productivo, porque no proponen absolutamente nada sano, nada productivo para el país. Debemos desenmascarar todas las acciones que ellos pretenden hacer. El pueblo está clarísimo. El aluvión de pueblo que sobrepasará a esa asamblea y a todos los dirigentes de cualquier bando que no estén acordes con estos tiempos de revolución va a ser inaguantable.